Lo que quise representar con el dibujo hecho para esta última ronda fue tratar de reflejar el papel que poseen los niños en esta sociedad y el cómo éste se desarrolla. Los niños son personas como nosotros, personas las cuales están en sus pasos para moldear la sociedad que va a ser en el futuro y al mismo tiempo son aquellos que van a aportar en base a lo que conocen y han vivido nuevas experiencias y nuevos puntos de vista para crear un nuevo entorno en el cual vivir. El problema es que para mí los niños son seres que son muy susceptibles y al mismo tiempo muy frágiles frente al mundo el cual puede rodearlos lleno de la codicia, la maldad e incluso la fácil maldad que pueden sentir los adultos y cómo se pueden aprovechar de éstos para moldearlos a su antojo. Es un mundo en el cual los niños no conocen y solo seguían desde su corazón y sus pequeños gustos y pensamientos. Un niño no posee preocupaciones tan grandes como las nuestras, un niño no posee los pensamientos tan destructivos que podemos tener nosotros, un niño no va a pensar en hacer daño solamente porque quiere o porque lo necesita, un niño solamente va a pensar en poder divertirse y aprovechar y defenderse lo que tiene. Y siento que los niños son los que más se han lastimado y dañado frente a todo esto y crea a las personas que conocemos como tóxicas en nuestra sociedad. Pienso que los niños son criaturas que necesitan mucho cuidado, ayuda y comprensión frente a sus emociones, gustos y actitudes. Siento que los niños merecen más comprensión, libertad e entendimiento frente a lo que ellos pueden llegar o son o lo que crean. Y por eso quise representar a un niño como un ser de luz que está al frente de muchos monstruos que ellos no conocen y representan junto a sus mayores pesadillas como lo pueden llegar a ser payasos o pueden llegar a ser conejos, que son solamente gente infrasada que busca hacerle daño. Las manos que los quieren atraer a malos vicios y a malas actitudes que pueden cambiarlos, a cosas que ellos ni siquiera pueden entender o conocer complejamente como lo conocen nosotros. El consuelo con un dulce, poder llevarlos a un camino que ellos no quisieran o no quieren tomar. Quiero quejarme frente a cómo hemos podido dañar a criaturas que no tienen la culpa de nada, más es solamente existir. Gracias. 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 Gracias.